Hola, sean bienvenidos a Rob Vintage Puebla y no te entrega más de unboxing. En este caso vamos a regresar a la mejor banda de todos los tiempos Best Band All Time y son los Beatles, bueno, la banda de todos los tiempos, la mejor, es subjetivo, estaba yo bromeando Bueno, para mí sí lo es, pero bueno, eso es para otro video Este, en este caso, fíjense que está interesante este unboxing, ya que es la caja de lujo de Help Publicada en 2007, ¿por qué muestro esta? Porque esta es la única que yo tenía hasta ahora De Help también es del 2007, esta era la versión de dos discos Y esta la tuve por, desde que salió hasta, pues bueno, hasta hoy Que era, pues bueno, mi manera de ver esta película de los Beatles Una película bastante chistosa, no tiene como que el guión tan bueno como la debut Que es A Her This Night, pero no es tan pésime como Magical Mystery Tour, ¿no? Que es una, eso sí es un, un chiste de película, es una bajista Este, en fin, eso digamos que está en el término medio, ¿no? Junto con Jerry Submarine como que se van dando, pero yo creo que la mejor sí es A Her This Night Este, está interesante porque es una versión que acabo de conseguir En el cual, pues nos trae diferentes cosas Como por ejemplo, este, pues nos trae un libro de pasaduras de 60 páginas Un póster, algunas postales, el libreto de la película original Los dos discos DVDs Este, y bueno, que obviamente, pues los Beatles hacen el performance de, pues las, este Siete canciones que venían en la película Como por ejemplo, una de mis favoritas es The Night Before O You're Going to Lose That Girl O, este, I Need You también de George, es muy buena Es un producto holandés, hecho en Holanda Y que bueno, es el 2007, es el año 2007 Fíjense que la conseguí en Amazon Mientras, vamos a hacer el unboxing, les voy contando La conseguí en Amazon A un precio bastante bueno Realmente, tuve igual suerte Yo soy una persona afortunada luego para comprar muchas cosas Me salen luego a muy buen precio Me costó mil pesos Cuando está realmente más caro Es un producto importado Es un, un deluxe Creo que es de los deluxe más baratos que he comprado Y que era la, la última en ese precio Ahorita la ponen, este, conseguir como más o menos dos mil quinientos a tres mil pesos Entonces pues, qué buena suerte, ¿no? En fin Vamos a abrirla Acá sí, sí me gusta dejar el retractilado Porque, pues como es una caja dura, no se encoge En los Unidos sí no me gusta tenerlo Siento que, en verdad que Yo por mucho tiempo igual lo hice Pero me di cuenta de que realmente no es bueno Yo, yo luego veo a mis amigos que también lo hacen Y, bueno, es respetable, ¿no? Pero sí siento que es mejor que les ponga su funda original Y que, pues bueno What is the sticker, ¿no? En este caso, pues creo que no, no le afecta Vamos a terminar Es que sí quiero Sobre todo porque es blanco Ahí está bien, perfecto Como es blanco, sí, suele ensuciar Ya nos lo pusimos para acá Muy bien Vemos esto aquí Correcto Pues esto igual lo que trae el reverso Ya lo vimos Es la continuación de este De Richard Lester Recuerden que él debutó igual con los Beatles en The Hardest Night Solamente pasó un año Para que los Para que los vean sacarse como otra película Help Que es como Es como Es papel Ay, no sé La verdad que desconozco el tipo de papel ¿Tú sabes? No Para poderlo sacar Hay que desprender el sello Wow, está súper padre Hay que tener mucho cuidado Vamos a ver si se puede sacar así Ah, sí, sí se puede Excelente Va a ser bien bonito The Beatles Help Ah, vean acá traen los dos discos Me intriga mucho Que todavía estaba a la venta Después de tantos años Que Pues que ya salió Ya va para Este Pues catorce años En fin Ya quedamos a Ringo A ver Yo no tengo una gorra Como esta Sí La pérdida No la soltaba Sí, lo usaba yo mucho Exactamente Ok ¿Qué foto de esta de John? Paul O sea, igual Echarse otra En las vacaciones De verano Una leída esto George Ringo Al inicio de la película Cuando estaba en el performance Tipo Help De hecho yo lo compré más que por Por los libros Porque realmente pues Los dos DVDs ya están En esta película En este formato Perdón, disculpen La película Como comentaba En mi opinión Siento que Está divertida Llega el momento De que te aburro un poco Esta foto es muy buena Las cuatro fotos Pero sí Yo le pondré Como un 8 Está bueno Me gusta mucho Que es a color A mí está bueno Acá cuando van a los Este Creo que es a los Alpes Cuando tocan Ticket to Ride Acá cuando ya están En las vacaciones Con la zona de De los soldados Cuando tocan I Need You The Night Before Acá cuando están En el Buckingham En el Este castillo De Buckingham Acá igual Acá cuando viajan Este Si no me equivoco Es a las Bahamas Donde igual Tocan Este Another Girl De Paul Acá Es el Para del video En la misma En las mismas Bahamas Créditos Finales Ahí vean Que padre Acá hay cuatro Postales Wow Increíble Help Siento que tal vez Estos los ponían En los promocionales Del cine Eran promocionales Para la difusión A la película Me parece Una memorabilia Bastante cool Muy bien Ah vean Está padre Filming Time Ni van a Fold Stop Ubering Help It's on the way Hay que recordar Que el soundtrack Apenas igual Hice su reseña De una edición Mexicana La Pues bueno La versión Capital Ya que la versión Capital Pues traía Estas siete canciones Y igual Traía canciones Instrumentales Que también Venían incluidas En la película Esta es Muy buena Ok Y aquí Trae un póster Help Help Igual con los actores Que estuvieron En la película Wow Fue súper padre El póster Como para encuadrarlo Como para encuadrarlo ¿No? Está muy grande Está grande Está de buen tamaño Bien Bien Eso es lo que contiene Y acá Si mal no me equivoco Trae el libreto El libreto original O sea Obviamente Es una Una réplica People's 2 Me refiero que Tal vez Se verían Dos por La segunda película ¿No? Y vean Wow Y sí Es un libreto Todo lo que Bueno El diálogo De los actores Wow Es bueno Así que es pura Información No hay imágenes Pero qué padre ¿No? Puedo decir Como que leyendo El libreto Viendo la película Esto me gusta Porque como que Igual Está como que Corregido Ahí en el momento Improvisando Muy bien People's 2 Me gusta mucho Su La textura Padre Bueno Pues esto es lo que Contiene la caja De Help Deluxe Edition De la película Publicada en 2007 Que nos salió A un excelente precio Que sí De regalo ¿No? En fin Pues gracias por ver Roque Vintage Puebla Y si pueden Consíganla Y creo que Hoy o mañana No En la nochecita Estaremos viendo otra vez Help Gracias Yo soy Vintage Puebla Chau 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 Chau